Corre por mi piel Mi cosquilleo al rozarte Sentirte, besarte Corre por mi piel Una nueva sensación Que me lleva al beso otro Dime, dime baby Que no, que no pare Vamos a perdernos en tres semanas Sigue, sigue baby Vamos a sentir es que mi cuerpo quiere de ti Haciendo mil locuras en mi cuarto Creamos fuego Librando mil batallas en mi cuarto Me vuelvo adicto a tu cuerpo Haciendo mil locuras en mi cuarto Creamos fuego Librando mil batallas en mi cuarto Me vuelvo adicto a tu cuerpo Eres el veneno Que me afecta el corazón Eres mi opción La droga Que me bloquea la razón Y ee, ee, ee Y ee, ee Eres tu Y ven, ven, ven Y ven, ven, ven Y ven, ven, ven Y ee, ee Mi cama te espera Haciendo mil locuras en mi cuarto Creamos fuego Librando mil batallas en mi cuarto Me vuelvo adicto a tu cuerpo 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 ¡Fuerza disparo! ¡No me lo digan, no me lo digan! ¡No me lo digan! Uno más como este y acabaremos con ellos ¡Vamos a acabar con ellos! ¡Objetivo alcanzado! ¡Me off! ¡Suscríbete al canal!